Bueno, bien, en este caso estamos acá en el Centro Cívico recibiendo aportes, los cuales van a ser importantes. Esto nos permite culminar muy bien en el 2015, y sobre todo, va a empezar un año 2016 importante para nuestra localidad, que va a ser el tema del gas. Y cerrar en el 2015, nosotros calculamos que entre el 20 y el 21 de diciembre vamos a estar pagando sueldo, aguinaldo a toda nuestra gente. Así que nos da una tranquilidad de poder asumir ya el 2016 con un gran compromiso de trabajo en este nuevo periodo hasta el 2019. ¿Qué es lo que van a recibir? Hoy fondo permanente y tasa vial, o sea que van a ser utilizados justamente. ¿Qué monto? Calculamos que van a estar entre 120.000, o sea, más cerca de los 200.000 pesos. Así que, bueno, para nosotros, que para nuestra comuna es muy importante, y así que se permite el desarrollo de nuestra localidad, lo que va a ser Cordón Cuneta por un lado, y a su vez el tema de los recursos por el otro. ¿La obra de gas cuándo la lanza? Nosotros ya hemos presentado todo, estamos terminando lo que es la planta reductora en nuestra localidad, casi en un 90%, y en los próximos meses, yo calculo que ahí en enero ya se está viniendo el tema de lo que va a ser la parte de cañería desde Charra a Chucú, o sea que calculamos que el primer semestre del año que viene tendríamos que empezar a tener gas en Chucú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!